Eh, la manzana, borrar, así, grandísimo, brocha, así, y luego la manzana, pues es amarilla, ¿no? Ahí está, ahí está, y luego el ramito Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en, o sea, ahorita estoy en un mundo que me descargué del mapa de Trun Pero el objetivo de este video va a ser básicamente hacer un texture pack ¡No en 5 minutos! No, 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 eso es easy, bro, easy, easy Me hago un texture pack 128x en 5 minutos, o sea, no En 1 minuto, en 60 segundos Tengo que hacerme un texture pack y lo que voy a editar van a ser unos ítems específicos O sea, por ejemplo, yo cuando, ay, what the fuck Yo siempre, ¿qué hago? ¿Por qué escribo aquí? A ver, ¿se puede poner carne? No ¿Cómo era? Eh, res Res, no Eh, cosí Nada, ahí está Esto aquí, no ¿Cuál es la carne normal? Bueno, no importa Ah, y si pongo Espérate, espérate, creo que si pongo Vaca No, no sale Bueno Los ítems que voy a editar van a ser, obviamente, la espada Eso está segurísimo Espérate, vamos a ponernos así arribita para verlo mejor Eso va a ser segurísimo El segundo ítem que voy a editar es el arco Este aquí No, por el tiempo no puede editar muchísimas cosas Pero voy a tratar lo máximo que pueda, ¿ok? El arco es lo otro que voy a editar ¿Qué más? Las manzanas Las manzanas son muy importantes O sea, es de la... Aunque no siempre salen Pero cuando salgan va a estar genial Van a ser las manzanas de oro Luego El cubo de agua Y el de lava Quedarán como secundarios En dado caso De que alcance Porque neta va a ser Pero así ¡Pum! 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 O sea No sé, o sea No sé cómo lo voy a hacer Pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Y luego También Faltarían Los cubos O sea Todo esto que está aquí tirado Es lo que... Ah, y esto de aquí Y esto de aquí Es lo que regularmente utilizo Para Jugar mis partidas de Skywars Es lo más básico ¿Sabes? Es lo básico que necesitas No necesitas un pico o un asha Bueno Se puede utilizar Pero no es necesario Así que nada chicos Vamos a ir A cambiar la escena Voy a ir a preparar Todas las cosillas Y Corto E iniciamos de vuelta Eeeh Continuamos con el video Así que Nada ¡Pum! Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Aquí en Photoshop Ya alisté todo No tuvieron que ver la transición En la que buscaba los ítems Que los organizaba Y todo eso No Directamente vamos al grano Así que nada chicos Aquí tengo preparado Los ítems que había dicho Tanto la espada Como la manzana Como los bloques Como el arco Eeeh Los cubos de lava y de agua Eeeh La caña Eeeh La piedra O sea Varias cosillas Es muy 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 difícil De que me salga Todo O sea Es muy muy difícil Que me salga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho objetos En sesenta segundos Es complicadísimo Así que nada Primero que nada Vamos a configurar Esto de aquí A cañón que dice Espérate espérate Me metí otra cosa Eeeh Ahí está Ok le vamos a poner Que sean Cero A ver espérate ¿Dónde está el cero? Cero 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 Ahí está No quiero horas Quiero minutos Un minuto Con cero segundos Ok A ver ahí está Le pongo play Ah no 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 Espérate espérate Actualizo otra vez Así que bueno Esto va a estar complicado Esto va a estar muy complicado Tengo que borrar Y dibujar otra cosa Rapidísimo Así que Me acomodo Me preparo Me alisto Ahí está el mouse Ahí está los Los accesos directos Con este borras Con este escribes Con este lo pones de colores Y así que nada chicos Empezamos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Borramos todo esto Espérate más grande Ahí está Ahí está Ahí está Dibujar Más pequeño Una espadita Así Con esto Así De azul Hijo no va a quedar hermosa Va a quedar Hermosísima mi espada Ahí está La espada ya está lista La manzana Borrar Así Grandísimo Brocha Así Y luego la manzana Pues es amarilla Ahí está Ahí está Y luego el ramito Es verde Aquí Y luego con este Así 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 Con el que No no el otro El otro El otro El otro No no ya me gasto mucho tiempo Ahí está Ahí está Perfecto Ok Esto Rainbow Rainbow No no rainbow No es el rainbow No es la moda El el con los bordes así Ahí está Ahí está No hombre un pack rush En un minuto El bow El esto cosa Como ahí está borrar La brochita Esto sí El arco va así Y lo va así Y ahí está Un detallito aquí Un detallito en blanco Blanco Cuánto tiempo me falta Cinco segundos No manches Esto es rush 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 Ya 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 Ok 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 Un minuto tuve Para terminarlo Ya me salió la alerta aquí De que cuenta regresé A ver si terminó ¿Qué fue lo que me faltó editar? Me faltó editar Los cubos Y la caña Esto había dicho Que era como que muy secundario Porque pues No se suele utilizar mucho Al menos yo Los tengo ahí puestos Pero no los suelo utilizar mucho Así que Los dije un poco ahí En segundo plano Y también me faltó La caña Este sí Se me olvidó por completo Sobre todo Porque Duré mucho tiempo En cambiar La modalidad Para que pudiera Rellenar esto De aquí adentro Así que Ni modo Oye esto es un corazón Ay que bonito Así que nada chicos Voy a guardar esto Voy a Es que Es que Esto no es una espada Esto Esto no se que es Así que Nada Voy a guardar esto Voy a Voy a dejarlo así Tal cual No lo voy a modificar Nada O sea no lo voy a poner Aquí un bordecito negro Ni nada Así tal cual Lo voy a guardar Voy a Crearlo en un texture pack Este texture pack No lo voy a subir Porque no creo que nadie lo quiera Así que nada chicos Nos vemos En un pequeño corte ¡Pum! Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En Hypixel Ahora sí Toca ponerse El hermosísimo Texture pack De cubo El te O sea O sea La base que utilicé Para ponerme Este texture pack Es el chant pack O sea fue como que La base para no tener Como que el texture pack Te fue al de fondo Y poner el otro No o sea Me puse el chant pack Fue el como modifiqué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le puse? ¿Cómo que nombre le puse? Pack en un minuto Creo que se llamaba Si no mal recuerdo Debería de estar Con un di... Aquí está Pack en un minuto Ahí está Listo Me lo pongo Y veamos esta Hermosura Veamos Hijo no Hijo no Ve esta calidad De bloques rush Fua Fua Ve esta calidad De bloques Hijo Oye esto quedó chido Oye parece que no Pero se ve chido la piedra O sea parece como que No Se ve LOL Se ve muy LOL 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 Bueno nada chicos Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Vamos a probar este texture pack Con los ítems Super opes Que tenemos Aquí hay un spoiler La espada Y Y pues nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Espérate Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Vamos a ver Que tal está el texture pack LOL O sea es que neta La piedra La piedra son de los ítems Que más me gustan Es como que Lo hice muy a lo tonto Pero se ve chido No se si sea lo único No se si estoy loco No se si estoy Volado de la cabeza O algo así Pero neta Me gusta mucho la piedra Como se ve Se los puedo asegurar Nunca voy a superar Como se ve la espada Neta Nunca voy a superar Como se LOL Los bloques Oye 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 Los bloques rush Se ven super op No O sea La neta la neta Se ven muy bien los bloques LOL A ver vamos a hacer esto para aquí Esto para aquí Vamos a Y este cofre ya lo agarro ¿Quién? ¿Quién vino al medio tan rápido? WTF men WTF Ok ok Vamos a agarrar este cofre Y nos vamos a devolver Por donde vinimos También este cofre lo agarraron ¿Qué me estás contando? ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden haber jugadores Que Que llegan tan rápido Al medio? Este chico de aquí No sé No sé dónde está A ver espérate Que tengo muy frío en la mano Tengo muy frío en la mano Vengo de agarrar el photoshop Y tú vienes a lanzarme huevitos Pues no está chido Compañero No está chido A ver ahí está Nos mandemos por aquí Hasta luego Venga hasta luego Y ahorita nos vemos Ahorita ahorita Me doy una vueltecita Hola No vengo No vengo a hacerte daño Compañero Nomás vengo Vengo a jugar contigo ¿Va? No quiero hacerte daño No quiero No quiero lastimarte Ni nada de eso Por cierto Tengo puesto un Un shader pack Que lo que hace Es que se vea borroso Lo del fondo O sea si me pongo aquí Así No se Se borró solo del fondo Pero si lo miro hacia él Se borró solo de más O sea se ven O sea Es como que Medio rarillo este pedo Y me caí Parece ser que este texture pack No No es de la buena suerte Eso de que Fuimos al medio Super rápido Y ya estaban agarrados Todos los cofres No es buena suerte Así que Vamos a tratar de hacerlo Las cosas Más rápido Aún Vamos a agarrar este cofre Vamos a agarrar los dos cofres De abajo Y nos vamos a ir En cortinas Hacia el medio Va Agarramos esto de aquí Pa 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 Dame un pico por favor No me da pico Entonces vamos a tener que bajar A la antigua Así Agarramos esto de aquí Y luego también esto de acá Y no Ni siquiera me voy a poner la armadura O sea la que tengo en la hotbar Si Pero directamente Voy a ir al medio Ah mira si puedes subir por aquí Pero mira mira Creo que es más fácil Y más rápido Más efectivo Si te vas por aquí Y te vas directamente al medio Por estas escaleras Y no me voy a poner la armadura No me voy a poner la armadura Tengo la espada en el número dos Esperemos que no se me olvide Tengo la espada en el número dos Vamos a tratar también de Lo que viene siendo Romper las escaleras O algo así Así Algo así Para que no se suban Si se rompen Mejor no se rompen No se rompen las mugres Las mugres escaleras No se rompen Bueno vamos a agarrarnos la armadura Esto Esto Tú Tú compa Compa Compañero Compañero Willy Compañero Willy No puedo No puedo El texture pack Maldito Es más Voy a quitar los mugres shader packs Porque yo creo que esto es lo que me da Lo que hace que pierda Y Bueno chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida En realidad no No estoy en la última En la primera partida Pero bueno Se me olvidó Por completo Quitarme el barranic Así que Hay muchos Hay varios suscriptores Aquí en Hypixel Que me dijeron Cubo No sé si sean Guiris Que no saben quién soy Y si son realmente suscriptores Les mando un gran saludo Se me olvidó ponerme el barranic Ahorita me lo pongo Si en dado caso Que me acuerde Si no me acuerdo Pues ni modo Y así que nada Vamos a ir súper rápido Al medio O sea Traté de venir Lo más rápido que pude Esto aquí Por acá no me viene Por acá no me viene Ok Vamos a agarrar esto aquí Y agarramos este aquí Y ya está ¿No? ¿Viene alguien por atrás? No Entonces este arco Este que llega Esto así Esto así Esto Esto Y ya está Ya está Ya está No tenemos nada Ok perfecto Perfectísimo Mira mi manzana Oh y es un corazoncito Poder 3 Con esto reviento Pero bonito ¿Sabes? Pero bonito 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 Eso es que dices Cuando te levantas Y tu mamá te dice Oh que bonito Amaneciste Compañero No Tu mamá que te diga Compañero Te imaginas Acá Buenos días compañero No manches Sería súper feo ¿No? Ok Este chico de aquí Se atrevió a venirse a por mí Así que Va a sufrir la La poderosa muerte De mi texture pack ¿Por qué? Porque viene otro Ok ok Me va a robar la kill Me va a robar la kill Pero acá viene otro Mira 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 Sáltale Sáltale Espérate espérate Sáltale No no va a saltar Espérate espérate Entonces Este de aquí Seguramente tiene perks Lo que hace que me van a matar Mucho más fácil Así que vamos a tratar de matar Este chico de aquí Que no salía de su isla Lo que me hace pensar Que lo voy a rectear Y este para acá Este para allá Y va a venir el otro por atrás No si viene por atrás Viene por atrás Ah no no viene por atrás ¿Qué es lo que vi entonces? A ver voy a poner la pechera De este chico Y La cae No me gusta más tener bolitas de nieve En vez de cae Ya no sé por qué Pero tengo esta Esa costumbre Mira 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 estos bloques rush Pum pum A su madre A su madre Ah High pixel eres el mejor No no hay No hay No hay No hay hackers No No hay hackers No No Report Dos puntos UD Ay ni modo Ni modo Y bueno chicos Ya me cambié el nick Para que no me hicieran Focus entre comillas Pero en realidad No me estaban haciendo tanto focus Simplemente me lo cambié Por seguridad Para asegurar el video Y quieren saber Cómo me llamo Quieren saber Cómo me llamo Soy el de amera abajo Texture pack Rush Un minuto Así o sea No Es que Es que tengo una creatividad genial O sea Yo Por eso soy youtuber Porque tengo una creatividad Que dices Madre mía Cubo Cómo haces eso Pues es que soy youtuber Es que soy youtuber Por eso Tengo que tener creatividad Para hacer todo Así que vamos a ir para el medio Así en cortinas Mira ni siquiera voy a agarrar El cofre del medio Espérate Creo que el vato de acá Me va No 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 me ve Ok 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 Uy casi me caigo Sentí que me caía Voy a hacer esto para acá Y R Esto me lo pongo por si acaso Esto así Esto así Porque tal vez Y esté una persona aquí adentro En el medio Aunque en realidad A principio LOL Dime que es protección 4 LOL 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 Cuando me dan protección 4 en todo Nomás iniciar la partida Significa que la voy a perder Así que atentos Atentos a la A la tontería de cubo Mira por atrás Me vienes por atrás Porque no puedes conmigo Por delante ¿Verdad? Por eso vienes por detrás Compa Por eso vienes por detrás Nomás Ah el otro también lo maté No sé cómo lo maté Pero también lo maté Sonó la campanita Esto aquí Ok Me llevo esto Y me llevo esto también Eh Voy a agarrar los cofres de arriba Porque necesito Urgentemente Una señora manzana O sea Una señorita manzana Que no la encuentro por ningún lado A ver Aquí 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 Bueno Hay unas botitas Full Full diamante Pero de los chidos ¿Sabes? De los que dices Madre mía Oh Me diste velocidad Genial Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer esto por aquí Por acá Tatatá Tatatá Jiki Compañero Ah mira este tenía manzanas Perfectísimo De la vida Mira hay dos tipos abajo Que sabes que Estoy tan OP Que voy a ir para allá Que voy a ir para allá En un segundo Y lo reviento Ala Se murieron los dos Se murieron los dos Falta Sotosile Hijo no No sabes la que te espera Contexture Pack Rush Un minuto No sabes ni la que te espera En un segundo Pum Desapareces del planeta O sea Te voy a matar Te voy a matar De una manera En la que Te voy a dar un golpe Y se te va a desinstalar El Minecraft Se te va a desinstalar Completamente No vas a tener Ni servidores Ni tu configuración Ni Ni tu cliente Ni nada O sea Directamente Pum Ya Windows Error Error Windows 10 Y así sabes Así que Bueno no sé Que está haciendo No sé si está planeando Una estrategia Para matarme Obviamente yo creo que sí Pero bueno Así que nada chicos Se salvó Ah no GG GG Es el Texture Pack Rush Un minuto Mejor hecho De la historia Ey Los bloques de piedra Aquí están Ja 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 Los bloques Rush Así que nada chicos Como ven Salió un Texture Pack Muy feo O sea Ya siendo sincero Es un Texture Pack Que está horrible Pero traté de hacer Lo mejor que pude En un minuto O sea Tengan en cuenta Que un minuto Para editar Tantos ítems Es bastante Eh Digamos que es muy poquito tiempo Me equivoqué Es muy poquito tiempo Pero traté de hacer Lo mejor posible Traté de De Rellenar todos los huecos O sea Cuando pinté la manzana Fue el momento más crítico Porque no encontraba Cómo cambiar eso Así que nada chicos Si les gustaría más Vídeos de este estilo No solamente editando Texture Pack ¿Qué les parece Si hago un vídeo Después De editando Mi skin En un minuto Toma ya Toma ya Así que nada chicos Si quieren ese vídeo Dejen un like Vamos a poner una meta De 1500 likes Si llegamos Nos hacemos una skin En un minuto Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el vídeo Del día de hoy Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y pues nada Yo soy Kug Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente vídeo Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye